Conversamos con uno de los grandes, vamos a ver de qué parte vienen, Guillermo Quispe, con el número 25, que viene directamente desde Huancayo, Perú, patrocinado por Motoservicio Yosemir. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo listo entonces para lo que va a ser esta primera fecha del Campeonato Nacional Zona Centro? Nada, todo bien, agradecido con la organización, nada, como siempre agradecer a mi patrocinador de Motoservicio Yosemir, a la señora Sonia Guitare que nos está viendo ahorita, un saludo. Y nada, a todos mis amigos que siempre están detrás de mí. Excelente, aplauso por favor para Guillermo Quispe, con el número 25, número 11, tenemos a Rildo Anchirialco, que viene con una máquina de Q Racing, piloto oficial de Q Racing, en esta temporada 2024. ¿Cómo estás? Tu saludo, Rildo, para todo el Perú, que está viendo en estos momentos a través del canal de YouTube de Javich Internacional. Nada, Javi, estamos acá en este día, gran día, mucho barro, pero vamos a darle todo lo mejor y mandarle un saludo a mi familia Anchirialco, de Perené que nos está viendo y a mi padre que me apoya en todo y gracias. Perfecto, ahí está, un aplauso por favor para Rildo Anchirialco, que va a correr con el número 11, apunten por favor, si van a apostar. Vamos con el número 25, él es Santiago, un piloto de performance, de mucha categoría, que viene directamente desde Ayacucho, del Perú. Santiago, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, aquí es, gracias por la invitación, a la organización, y esperemos dar todo lo que podemos hoy. Venimos en representación y escucho de Ayala Racing Park. Perfecto, Ayala Racing, con el número 25, Santiago, ¿a pedido? Ramírez. Ramírez, Santiago Ramírez, apunten por favor, amigos que están viendo la transmisión a través del canal de YouTube de Javich Internacional. 1.19, tenemos al gran... Cristian Hurtado, de San Martín de Pangoa. San Martín de Pangoa, Cristian Hurtado, tenemos acá a Cristian Hurtado. ¿Cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Entonces, a quien quisieras agradecer, siempre cada piloto viene con el apoyo, a veces de las autoridades, ¿no? En este caso, ¿quién te apoya? Bueno, agradecer a mi pisador, este, Grupo Cáceres, El Mundo de Bebé, Distribuidoras Salcedo, Repuestos y Luricantes, Cristian, y otra parte es el gringo. Bueno, excelente, qué bueno, excelente, gracias, y bueno, mucha suerte. Muchas gracias, igual manera. Excelente, muy bien, perfecto. Acá con el representante de El Crespo, allá en Huancayo, Mototienda, El Crespo, Motorepuesto, El Crespo. Y justamente estamos con él, con el protagonista. ¿Cómo estás Crespo? Bienvenido acá a Javich Internacional. Aquí Javich, muy buenas tardes, y agradecer aquí a la asociación por la invitación y aquí poder participar. Bueno, una primera fecha especial, ¿no? Exactamente, segunda fecha estamos ahí en Ayacucho, y tercero lo recibimos con los brazos abiertos en Huancayo. Excelente, muchas gracias. Un ratito, muchachos, no se vayan, quiero entrevistarlos, luego se van al descanso, ya que todavía estamos esperando la ambulancia que llegue. Compramos con David, David Yeri, 910. ¿De qué parte, David? Bienvenido acá. De Pichari. Pichari, ¿qué tal, David? ¿Todo bien, entonces, la gente del Braem, Pichari? Ahí, a toda mi gente, les mando un saludo y quiero agradecer a mis oficiadores, Ferretería Salinas, Transporte Prado, HM Inversiones y Motocentro Geri. Excelente, Geri, Geri, David Geri, 910, apunten por favor, amigos del Braem, amigos del canal de YouTube de Javich Internacional. Con el 558, Carlos Sánchez, ¿cómo estás, Carlito? ¿Todo bien, entonces? Todo bien, aquí agradecer a la gente por recibirnos bien, aquí representando a Motocentro del Crespo de Huancayo y a ver qué se hace. Perfecto, muchas gracias. Ahí, Carlito, que va con el 558. Es una, la esperanza de Huancayo, del Team Crespo. Conversábamos rápidamente con el piloto 291, G.I.D., más que conocido como de Unión Ayáninka, de El Mantaro. Estamos con G.I.D., ¿cómo estás? ¿Todo bien, entonces? Muy bien, gracias por la entrevista y agradecer a la municipalidad, a mi señor Ernesto Montoya y a mi esposa que está mirando hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Ahí, amigos, son los pilotos. Mil corazones, mil corazones están mandando a la gente en Mantaro. 268, 262, tenemos al gran... Kenny Escriba. Kenny Escriba. ¿Qué tal, Kenny? ¿Todo listo para esta avanzada? Sí, todo listo, pero esperemos que nos vaya bien. Siempre agradeciendo a tus patrocinadores, ¿no? Sí, agradecer acá a mi hermano que siempre de alguna u otra manera estamos juntos, apoyándonos para la municipalidad que nos está apoyando para poder participar en este evento. Bueno, mucha suerte, mi estimado Guti, ¿eh? Perfecto, ahí está el Guti del Brian, señoras y señores. Con el número 68 tenemos al Chinchano, piloto que viene de Chincha, de Chincha Alta, Chincha Baja, ¿eh, Robert? El gran Chincha Alta. Robert Olmos, ¿cómo estás, Robert? Tu saludo para todo el Perú que está viendo a través del canal de YouTube de Javich Internacional. Nada, agradecer a mi esposa, a mi familia, a mi mecánico, bueno, a todos los amigos que están apoyándonos y a la gente de Chincha. Arriba Chincha, Robert, arriba Chincha. Oscar Cavalcanti, conviene con número 2, que también viene directamente desde... Pichari. Pichari del Brian, ¿qué tal, cómo está la gente? Bueno, de todo, buenos días, ¿no? Y agradecer a toda la gente que me está apoyando y a los aspeciadores que me están apoyando de allá de Pichari. Y también agradecer a la MUNE y Pichari, ¿no? Que gracias por ellos estamos por aquí y vamos a darle todo, ¿no? ¿Qué más queda? Arriba Pichari, Transporte Prado. Gutiérrez con el número 26, que viene directamente desde... Pampa Hermosa. Pampa Hermosa. ¿Qué tal, Gutiérrez? Tu saludo para todo el Perú que debe estar viendo a través del canal de YouTube de Javich. Muy feliz este día de hoy, aunque no he probado todavía el circuito, no sé cómo estará. Y bueno, espero dar lo mejor. Excelente, perfecto, Gutiérrez. Listo, muchachos, se van acomodando entonces. Estamos listos. No podemos comenzar mientras no aparezca la ambulancia. No puede tener esa responsabilidad de los oficiales de la competencia. Así que por responsabilidad y por cosas de seguridad no podemos dar la partida. Muchachos, vamos a esperar para que no se quemen. También se ponen un poquito en la zona de allá. A ver, o ahí dejan su moto. A ver cómo lo dejan para que no se estén soleando ahí. Porque yo me imagino que por más que haya llovido temprano debe hacer un poquito de calor. Mientras va llegando la ambulancia de la compañía de bomberos que ya debe estar en el puente. Me acaban de informar, pero que tuvo un percance con la llanta. Pero ya, a ver si me avisan, por favor, para dar inicio ya a esta competencia. Vamos con la música, mi querido DJ. En estos momentos, pero no sin antes agradecer a los auspiciadores. ¿A quién tenemos que agradecer, DJ Chévere? Adelante, le escucho. Este video es patrocinado por Municipal. A ver, señores. A ver, atención. Como tal, está un poco congoto. Pues, algunos de otros pilotos, ahora nomás en el reconocimiento, andan a ver los pilotos que están poniendo. Cuando le explique a eso, por favor. Si ustedes ven, si es posible, bájenlo a mano, hasta donde vean que se ubican bien, y toman vuelo. ¿Ya? Tenga mucho cuidado con el tema de ir en los papás. No había clasificación ahí, amigos. Es verdad. Hola. Si... Listo amigos del Perú Amigos de Latinoamérica Gracias a los principales auspiciadores ¡Da la partida! ¡Hall shop! Chatín Mototiendas Josemir en el primer lugar Piloto en el suelo ¡Caida! Guillermo Crispe primero El Chinchano segundo Tercero Josemir Juki 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 Vamos a enchillar con el suelo Enchillar con el suelo Número 25 Aquí viene Chatín Luchando de una madera espectacular Robert Olmos Le está luchando Robert Olmos Cuidado con las caídas Queda por acá Impacto Impactante señores y señores Amigos de Javich Internacional Mire Chatín La lucha está chinga Engancha el número 21 La está luchando el número 68 Metiendo a fondo Robert Olmos Segundo lugar Mientras tanto acá Carlos Categoría 65 centímetros cúbicos A la zona de partida Categoría 65 centímetros cúbicos Se prepara la categoría 65 centímetros cúbicos Gracias a los amigos Son viciadores Gracias a los amigos de Transporte Camasca Presente el día de hoy Ya viene Camasca Junior Ya viene el hijo predilecto del Brae Va corriendo acá Robert Olmos primero Chatin segundo rebasa Yosemir Robert Olmos en la segunda ubicación Mientras tanto aquí viene la legión de espectadores De una manera espectacular Buen domenaje Buen domenaje Yeah Yeah Chatin Guillermo Quispe Trevente competencia lo que estamos viendo en estos momentos Ingresa rápidamente Robert Olmos Viene metiéndose Rápidamente rápido Impactante La lucha Chatinga, ahora que va primero Viene Guillermo Quispe La mecánica nacional, amigos del Perú Guillermo Quispe con Robert Olmos El Chinchano Viene rápidamente Huancayo primero Segundo Chincha, tercero Perené, cuarto lugar Se va acercando Unión a Chaninka Escriba Pichari Unión a Chaninka La está luchando Aldo Viene por acá Chatinga Robert Olmos ¡Can join! war sr Freddie NS Jai... 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 Je... Jai...